Por aquí tenemos nuestro ángel del pueblo, un aplauso al doctor Cruz y Minian, venimos a resolver casos. Se escucha el aplauso para usted doctor. Aquí se resuelven muy pocos casos los jueves, la cantidad de casos grandes se resuelven allá en la clínica. Yo mismo a veces a mí me da, pero ante la indefensa de una gente pobre que no tiene para cubrir, a mí se me acerca mucha gente y yo se lo mando al doctor, el doctor depura ya y generalmente resuelve todos los casos. Prácticamente siempre resuelve todos los casos y es lo que nos llena. A mí a veces me llaman hasta las 11 de la noche, pero esta es la labor que uno tiene que hacer y justificar su existencia. Bienvenido doctor. Iván, aquí si calculamos el tiempo que tenemos acá y resolvemos cuatro y cinco casos, son miles, no ha habido un solo caso que no haya sido resuelto. Casos de cientos de miles de pesos y millones, como cirugía del corazón, muchas cosas. Pero rápidamente, porque voy a abusar, pero vamos a cumplir con el tiempo. Usted nunca abusa. Sí. Este grupo de deportistas, por favor, si me lo dejan a ellos, a ellos, a deportistas, de Cristo Rey, o sea, venlo allá. La Liga Unida Complejo Deportivo Cristo Rey va a inaugurar el 3 de diciembre su décimo torneo navideño, pero la próxima semana vendrá para acá cuando haya más tiempo. Muy bien. Esta señora, por favor. Vamos a hacerlo rapidito. Esta señora me la encontré abajo. Quería decirte algo. Yo permití que pasara. Me llenó de emoción lo que ella está haciendo. Pregunta, Iván, ¿por qué ella está acá? A ver. Yo estoy aquí porque vine a darle las gracias al show del mediodía, a cual entré por relaciones de su camarógrafo Rafael. Él me ayudó y me puso en conexión con el doctor Jiminyán. Yo fui a un médico, me estaban pidiendo 76 mil pesos para un estudio, para una úlcera que tenía en el pie. Para cortarle su pierna. Oye, 76 mil pesos para hacerle el estudio y cortarle las piernas. ¿Pero a quién? A mí. ¿A usted? A mí. Pero usted está aquí. A mí. Pero usted está aquí. ¿Y en sus dos piernas? Gracias a quién. Al doctor Antonio Cruz Rubinian. Ahí va el show del mediodía. Yo le dije, le doy las gracias al show del mediodía que no es por relación. Mira, lo primero que la gloria es de Dios. El doctor ni yo ni el show es Dios. Esa es la gloria. Con su pierna está sana. Con su pierna está sana. Oye, le iban a cortar su pierna. Aquí hay que revisar eso. Aquí cortan muchas piernas alegremente. Pero le iban a cobrar 76 mil pesos antes para hacerle un estudio y cortarle las piernas. Sí, así mismo. Madre mía. Y hace menos de un mes y pico está sana. Puede pasar. Gracias a ti. Ayuda, padre. Un aplauso. Pásenme esto. Ayuda, señora. La gloria de nuestro señor. Como estamos contra el tiempo, como estamos contra el tiempo. Venga rapidito, Oscar. Y quiero respetar los siguientes pasos. Voy a presentar estos tres casos. Esta señora se apareció ahí. Ella necesita, están cobrando en un hospital público la suma de 12 mil 600 pesos para varios estudios. Y ella no tiene ese dinero. Por eso yo quiero que alguien nos llame y el próximo jueves resolver este problema. Un mes. En este caso, esta joven tiene un... Estamos en el mes del cáncer. Ella tiene un tumor en un seno. Hay que hacer una biopsia rápidamente. Le cobran en el hospital oncológico 5 mil pesos. Yo espero entregarse ese dinero el próximo jueves. Bien. Y esta joven, ¿por qué viene? La vi ahora mismo. Tiene un mes, esta bebecita. Miren, miren qué cosa, ma. Pueden enfocarla, porque esto no es feo o nada. Esto es bonito. Espóngala, que esto es bonito. Esto es una realidad. Puede bajar. Esta niña tiene que el labio es polino. ¿Y por qué no la llevaste a la clínica? Porque me dijeron que viniera a ti. No, pero tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tú vas a ir a la clínica y en el nombre de Dios, la Fundación Cruminía en el show del mediodía. Mira, esta niña la vamos a operar, va a quedar perfectamente bien. Es una operación gratis. Sin embargo, parece que tiene algún síndrome o algo, que hay que hacer algunos estudios. Después, si se necesita alguna ayuda para esos estudios, vamos a ir acá. Pero yo te prometo, con Dios delante, que tu niña va a quedar perfectamente bien. Amén, amén, doctor. Tranquila, tranquila. Esta niña, oigan bien esto. Pásenme eso, si lo buscan eso rápido, porque estamos con otro tiempo. Esta niña llegó acá. Esta niña no sabe lo que es dulce, no sabe lo que es amargo. Ah, pero ya ella estuvo con nosotros. Sí, porque esa niña para comer, la alimentan con una jeringuilla por aquí. Esa niña no sabe lo que es dulce ni amargo. Entonces necesitaban 45 mil pesos para poderla operar. Entonces, alguien de... Amelphi, Amelphi Díaz, Amelphi Díaz. Amelphi Díaz. No, no es otro caso. Yo voy a pasar el caso a ver ahora. Estoy hablando de este caso. ¿Quién no es donde dice dinero? Amelphi. Amelphi Díaz, que es la... Ahí está la sangre. Ay, Dios. Entonces hay que hacerle un aparatico, ponérselo en el esófago, que costaba, según la madre, 8,728 pesos. Amelphi Díaz, que envió 10,000 pesos. Aquí está su cheque, 8,700. Y los mil pesos que sobraron. Amelphi. Mabel lo acaba de gestionar también. ¿Para qué caso? Para el caso del oncológico. Para el caso del oncológico, Mabel. Ah, la señora del oncológico. De la señora de la... Ok, son 5,000 pesos. De lo que se denó allá, está puesto ya. 5,000 pesos. Los 5,000 pesos. Mabel. Sí, la señora tiene el estudio listo en el oncológico, que pase por allá. Ok, la mandamos ahora. Esta, Mabel Enrique, que estaba hablando, envió los 10,000 pesos para resolver el caso de esta niña que vomita la sangre. Excelente, un aplauso. Como el estudio son 8,000 pesos, 9,000 pesos. Se escucha el aplauso. Ahí tiene 8,000 y pico de pesos, más mil pesos que sobraron, que Mabel Enrique envió. Por último, este caso. Quiero este caso darle mucha importancia, señores. Mire, oiga bien. Esto es para los depredadores, de la moral. Que creen que uno se beneficia de estos casos. Nunca. Nunca. Ah, déjeme decirle, escúseme. Para esa niña de aquí, de Botón Aórtico, que se alimenta por acá, una persona mía que vive en Estados Unidos me envió el pasado martes mil dólares. Pero como ya está resuelto, esos mil dólares se van a quedar en la fundación para otro caso. Sin embargo, este señor joven, miren que tumulo, o sea, pero, ¿por qué anda en la calle? Ya hay que verlo, quiera o no quiera usted. Tiene que verlo, quiera o no quiera. Padre mío. Porque tiene que verlo. Oh, mi Dios. Es una realidad, no hay que enconderlo, no hay que ser hipócrita. Él anda a la calle, y aunque usted no quiera verlo, tiene que verlo. Miren qué tumor. ¿Cómo tiene que amarse ese asunto? Necesita para poder ser operado. ¿Qué necesita, doctor? Tiene papelémbolo ahí. Oigan bien esto, oigan bien esto. Vamos rapidito. Él necesita 346 mil pesos. Nos pusimos en contacto con la primera dama, le regaló 100 mil. Nos pusimos en contacto con la Tarraiza Guzmán Marcelino, de Salud Pública, y le dio 200 mil. Tenemos 300 mil. ¡Bravo, bravo, bravo! Primera dama, la ministra de Salud Pública. Sí. Sí, la primera dama, la esposa del presidente. Correcto. Y la ministra, que son gestiones, obviamente, producto de nuestro país. Nos faltan 46 mil pesos. Claro. Pero, como alguien, amigo mío, envió para aquella niña, también 40 mil dólares, esos mil dólares, eso vamos a dar a usted hoy, mis hijas. Son 46 mil pesos. El caso del suelto completo. 46 mil pesos. Eso mismo es, 46 mil. ¿Mil dólares, 46 mil? Sí. Se lo vamos a dar a él, que no lo enviaron a él, fue para la niña de acá, pero lo enviaron dos veces. Nadie más envió un centavo aquí. Eso es para los despedadores. Por cierto, en Nueva York, a mí se me acercó una señora que andaba con Frank Reyes. Frank Reyes es su hijo, de 14 años. Y yo estaba almorzando al lado, incluso me sentía, yo dije, mira qué bueno, en ningún momento ni siquiera nos miró. Cuando se levantó, él me dijo, yo tengo que saludarlo, señor Ruiz, y mándenme la salud al doctor Cruz Giminián y todo el elenco por la labor que ustedes hacen. Mi hijo es sobreviviente de cáncer. Y este es el evidente de ustedes y creen ustedes. Yo quiero donar, aquí lo tengo, 20 dólares para el niño héroe. A esos 20 dólares que me dio esa señora en ese restaurante, andamos con Jay Peña, con Grimer y con Pirincho, yo le voy a, para el niño héroe, le voy a aportar 30 dólares más. De manera que tiene 50 dólares el niño héroe para que venga mañana a buscarlo aquí. Gracias, señor Dios Todopoderoso. Y en este caso, le vamos a dar feliz término, vamos a seguimiento y lo vamos a ir ayudando. Bien. Amén. Señores, esta es nuestra razón de existir. Esto es lo que justifica nuestra existencia. Y reitero, de viva fe, la gloria es de Dios. Amén. El show sale para todos. La gloria es de Dios. El show sale para esas humildes personas que necesitan la ayuda de un verdadero programa de televisión para el pueblo, por el pueblo. El show del mes.